Como cuando me dice que su ex, el que le hizo daño, aún le sigue pastillando Mi amor, avísame si acaso te incomoda, pa' reventarlo y que sepa que no estás sola Yo te hablo claro, yo no veo compitola, pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami, dime por qué lloras, te haría muy señora Ella le da lo mismo en un crucero que una viola